Deudas estatales. ¿Cómo ves la situación de las deudas? Hablamos en este momento de Estados Unidos y de Europa, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se está empezando a bajar un poco de deuda. En el plan económico también está un plan de reducción de la deuda. ¿Cuál es la situación en Europa, por ejemplo, en este sentido también? Bueno, para empezar por Estados Unidos. A mí en Estados Unidos no me preocupa especialmente en el sentido de que ellos tienen un banco central que gestiona el dólar, ellos se endeudan en dólares. El propio banco central ha elegido ahora subir los tipos de interés. Cuando crea que sea necesario los volverá a bajar. Y no hay que olvidar que aunque podamos entrar en algún tipo de recesión provocada, cuando hablamos del PIB en términos nominales, el PIB ahora mismo en Estados Unidos en términos nominales está creciendo más que nunca. Porque al PIB real hay que sumarle un 8 y pico de inflación. Entonces, la economía en términos nominales en Estados Unidos está muy fuerte. Y, obviamente, pues tienen también un plan de ajuste porque el déficit era alto. Entonces, yo ahí no veo mayor problema y, bueno, pues lo irán abordando en su momento. En Europa la situación es distinta porque, como ya nos ha pasado en el pasado reciente, pues aquí tenemos un banco central, pero tenemos muchos países que se endeudan en una divisa que ellos no controlan. No controlan el Banco Central Europeo, sabiendo lo que pasó en el 2012, pues luego con el COVID implementó una serie de programas que evitaran la fragmentación del mercado de deuda europeo. Hoy más o menos lo ha conseguido. Bueno, pues lo cierto es que a día de hoy que han subido los tipos y el tipo alemán ha pasado de estar en negativo a menos 0,50 al 10 años a estar en el 1,60, 1,1,1,1,1,1,1,1,1. Pues de alguna manera el bono español o el bono italiano, pues han aumentado en eso mismo sus niveles de tipos y probablemente un poco más, porque la prima de riesgo pues ha aumentado un poco. Pero por ahora esos aumentos de la prima de riesgo han sido bastante moderados. Ha sido mucho más el movimiento provocado por el Banco Central y por el movimiento de los bonos alemanes que no por el aumento de la prima de riesgo. Dicho esto, pues lógicamente, sobre todo en Italia el bono a 10 años se ha ido por encima del 4%, tenemos unas elecciones a la vista y la situación en un momento dado puede tensionarse, ¿no? Yo creo que también los políticos han aprendido que enfrentarse al mercado es bastante peligroso y al final la prima de riesgo te mete otra vez en tu sitio. Entonces, yo espero que esta vez no tengamos que recurrir al estímulo de la prima de riesgo para hacer las cosas en condiciones, ¿no? Pero bueno, por ahora el Banco Central Europeo lo que ha mantenido es un instrumento antifragmentación y que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero por ahora ha bastado con eso para que por lo menos la situación de la deuda esté bajo control. Lo que pasa es que hay que estarla vigilando y sobre todo los políticos han de tener cuidado con qué tipo de mensaje trasladan a los mercados, porque si no el mercado pues les va a pasar por encima. ¡Gracias!